hola qué tal cómo están espero que muy bien mi nombre es miguel vela y estás en el canal de el tío tech el día de hoy vamos a aprender a exportar una tabla en excel a exportar un archivo en excel pero a texto que luego lo vamos a exportar al blog de notas ok esto en realidad lo hacemos con una macro y una línea de código muy sencilla que lo vamos a explicar ahora ok yo ya lo tengo funcionando quiero que observen ustedes cómo trabaja esto bien como pueden observar acá tenemos una pequeña tabla yo lo que quiero hacer es exportar sólo esta tablita podemos exportar una columna podemos exportar dos columnas podemos exportar 345 lo que ustedes quieran ok eso ya depende de ustedes y en este vídeo yo les voy a enseñar a crear este ese archivo en texto ese archivo en blog de notas pero con datos de excel vamos a ver cómo trabaja ok acá tengo esta carpetita fíjense acá está la carpetita lo voy a borrar esto sí ahora sí acá es donde yo voy a exportar mi archivo texto o mi blog de notas quiero que observen que la derecha acá lo voy a pintar de color de rojo para que lo vean lo que está de rojo es donde nosotros ponemos el nombre para que nuestro archivo se cree no el nombre que va a ir con el punto txt y la ruta donde queremos que se guarde esto la ruta y el nombre lo podemos poner también directamente en el código y no estar escribiéndolo acá no lo podemos hacer de las dos maneras ok escribiéndolo acá o escribiéndole directamente al código para que no esté preguntando a cada rato donde quieres guardar y el nombre de archivo eso lo vamos a configurar muy fácil pero vamos a probar ahora sí ok acá se guarda no hay nada fíjense en esa carpetita archivo y el nombre se va a llamar ya lo tengo escrito archivo el tío text ahí está ahí está la ruta es la misma que acabamos de observar en la carpeta y le damos en generar txt un clic acá les va a saltar este mensajito el mensaje también ustedes lo pueden crear poner cualquier palabra lo que ustedes quieran bien le damos en aceptar y vamos a ver acá archivo ahí está fíjense ahora sí ya hay el archivo dos veces clic y me guarda fíjense toda esta tablita que estamos observando acá hasta luis 24 ahí está como lo pueden observar toda esta tablita me lo guarda en un blog de notas ok estos separadores que ven acá estos de acá estas líneas en el centro ustedes lo pueden poner no se pueden poner un slash o pueden dejar un espacio pueden poner no sé un punto lo que ustedes quieran ok el signo que ustedes quieran así que vamos a comenzar con esto vamos a hacer una última prueba voy a poner por acá por ejemplo 2020 ok así se va a llamar el archivo 2020 le voy a dar en generar texto acepto y vamos a ver acá archivos ahí está 2020 se dan cuenta ahí está dos veces clic a ver a ver lo abrimos y ahí está el texto bien vamos a trabajar esto de una vez yo voy a crear un archivo excel desde cero está y vamos a guardarlo habilitado para marcos ok nos vamos a archivo nos vamos a guardar como nos vamos a examinar y acá le damos un clic aquí aquí y le damos en escritorio o en donde ustedes quieran ok eso ya depende de ustedes yo lo voy a guardar en escritorio y acá en esta parte donde dice tipo acá es muy importante ponerle un clic el libro de excel habilitado para macro si no le ponen en esta opción no va a funcionar esta macro ok un clic ahí y le ponen el nombre yo voy a poner por ejemplo genera texto voy a poner ok cualquier nombre le doy guardar y ya tengo mi archivo en básicamente en guardado habilitado para macros esta tablita lo voy a copiar si para no estar escribiéndole el clic derecho copiar y lo voy a pegar por acá que hay sólo valores está ahí está sólo valores para que no me copie ninguna fórmula si en caso lo tuviera bien ahora si ve esta estructura que estoy creando ahorita si gusta lo pueden descargar diríjense diríjanse a la descripción de este mismo vídeo para que puedan descargar esta planilla ok sin la macro ustedes mismos van a tener que ser la macro vamos a poner por cada ruta y nombre nombre aquí ok ahí está esta planilla como les vengo diciendo esa plantilla lo pueden descargar ok para que no estén escribiendo los nombres y todo eso si en caso les da flojea bien ahora sí ya podemos trabajar acá voy a poner no vamos a crear ahora si nuestra macro bien voy a cerrar esto lo eliminó a ver lo cierro no lo eliminó está y no se olviden de ir guardando a cada momento para que en casos el cierre se apague la máquina no pierdan el trabajo bien ahora si lo guardamos y vamos a crear nuestra macro podemos crear primero el botón ok el botón nos vamos acá insertar formas y elegimos cualquiera de estas formas yo normalmente elijo siempre la rectangular con bordes redondeados no un clic ahí lo dibujamos a la medida y al gusto que ustedes quieran dos veces clic un clic acá para formato eligen cualquiera el que más les llame la atención yo voy a poner este amarillo ok ahora sí clic derecho modificar texto y acá vamos a poner generar texto ok ahora sí al centro negrita más grande si gustan ahora sí ahora sí no hay se ve muy clarito bien vamos entonces a comenzar a trabajar con nuestra macro acá donde dice hoja 1 fíjense vamos a hacer un clic derecho a ver a ver voy a quitar esto clic derecho y le vamos a dar en ver código ok le damos en ver código les va a saltar esta pequeña ventana de visual veis lo que estamos observando para esta ventana quiero que observen que acá a la izquierda está la hoja 1 y el disk workbook que no vamos a tocar para nada ok lo único que van a hacer es dirigirnos acá fíjense de archivo abajo acá de archivo abajito vamos a hacer un clic acá y vamos a seleccionar esta opción que dice módulo ok vamos a crear un módulo hacemos un clic en módulo y donde vamos a trabajar es netamente sólo en el módulo acá se dan cuenta acá en el árbol módulos un clic y le damos dos veces clic en el módulo ok ahora sí acá es donde nosotros vamos a poner nuestra primera línea de código y vamos a crear nuestra macro no le vamos a poner el nombre que ustedes quieran la estructura para crear una macro es de la siguiente manera ponemos el sub a ver el sub se les sabe pero se escribe sub está sat y ponemos no sé por ejemplo generar texte este nombre que ustedes le ponen a continuación puede ser cualquier palabra cualquier nombre que ustedes se les ven en mente ok lo único que tenemos que poner al final es abrimos un paréntesis cerramos otro paréntesis y ente ok fíjense ahí está todo lo que ustedes pongan todo lo que ustedes pongan entre el sap y el en sap todo es lo que se va a ejecutar por ejemplo yo voy a poner mg box esto es para imprimir un mensaje msg box ahora paréntesis y en el centro de los paréntesis una comilla y pongo hola por ejemplo y cierro conmigo ok vamos entonces a guardar esto no se olviden de guardar guardamos y cerramos ahora sí vamos a aplicarle a esta forma la macro que acabamos de crear ok como hacemos eso como la asignamos la macro clic derecho asignar macro y ahí está este es el nombre que nosotros le pusimos no generar txt acepto hago un clic donde sea y doy un clic fíjense que ya me salta este mensajito de hola eso es lo que pusimos no aceptamos entonces ya nos está jalando la macro correctamente clic derecho nuevamente en la hoja 1 y nos vamos nuevamente a ver código ok vamos a ir otra vez a módulo módulo 1 y ahora sí vamos a programar nuestra macro que nos permita exportar bien lo primero que nosotros necesitamos es saber el nombre del archivo ok vamos a poner acá nombre archivo esta palabrita es una variable ok también puede ser cualquier otro nombre no pero para asemejarnos a lo que estamos haciendo yo le pongo nombre archivo ok le voy a poner un guión para que se entienda mejor nombre archivo pongo igual y vamos a jalar el nombre donde lo vamos a escribir por ejemplo nombre archivo va a ser este bueno si o no acá no esto se ubica en la g5 ok esta g5 esa es en las coordenadas no para el nombre archivo la g5 clic derecho ver código y módulo y ahora si el nombre archivo va a ser igual a range así nosotros capturamos el valor de la g5 ok con range no se olviden range y al final ponemos punto vale con esto le estamos diciendo que nombre archivo nos capture lo que se escriba en la celda g5 ok con range range escribe abres paréntesis comillas que 5 cierras comillas y arras paréntesis punto vale todo este código te captura el valor de la celda g5 ahora si nosotros también necesitamos la ruta no necesitamos saber la ruta en este caso vamos a poner ruta esta palabrita que ven acá lo pueden poner mayúscula minúscula como quieran no hay ningún problema o también inventar otra variable pero yo lo voy a poner ruta ok la ruta dónde está la ruta vamos a verlo está en la g4 la ruta está en la g4 no esas son sus coordenadas vamos a abrirlo acá y hacemos exactamente lo mismo no range abro paréntesis cierro paréntesis en el centro ponen con una comilla y la g4 va a ser la ruta cierro comillas punto vale en estas dos variables ya tengo el nombre del archivo y ya tengo la ruta no pero no necesariamente es necesito sólo la ruta necesito conocer también básicamente al archivo no quiero que observen yo voy a guardar acá voy a eliminar esto que ya está abierto y esta es la ruta fíjense es la ruta dos veces clic por ejemplo si yo quisiera guardar mis archivos blog de notas acá copia la ruta no lo copio control c y me voy al excel no acá para que no tengo ustedes ok esto prácticamente todo esto fíjense a ver a ver luego otro error obviamente porque no se ha terminado todo esto que están observando acá fíjense todo esto que están observando acá es lo que vale el range g4 punto mal pero nosotros también necesitamos saber fíjense lo que voy a agregar ahorita es un slash más y luego de eso poner por ejemplo el archivo no luis por ejemplo no punto txt todo esto lo tienes esto es lo que no vas a poner no porque es lo que estamos jalando esta palabrita luis es el nombre del archivo eso quiero que me entienda ok entonces acá lo que yo necesito ponerles fíjense el slash y luego de poner el slash necesito poner el nombre el nombre del archivo como se va a llamar ok acá lo vamos a poner fíjense punto value y concateno con este y le digo concatene le digo que una en este caso una variable no pero también puedo unir un slash ok también puedo unir un slash que es este ok fíjense con él y comilla pongo el centro que quiero unir estoy poniendo solamente este slash ok solamente el slash ahora nuevamente con él y me falta poner que el nombre este nombre luis que dice acá acá le estamos haciendo paso a paso este nombre luis me falta ponerle acá no pero ya lo tengo es este fíjense es este no lo copio y lo pego ok hasta ahí que tengo hasta ahí prácticamente ya tengo todo lo que ven acá y ya lo tengo aquí ok pero qué pasa si tú por ejemplo fíjense acá voy a regresar si yo en nombre de archivo pongo solamente luis ok y no le pongo punto texte entonces me va a generar un problema ok y si no quisiéramos poner el punto texte o sea solamente poner el nombre de archivos sin el punto texte tendríamos que concatenar acá concatenar también vamos a concatenar con un y en realidad es muy sencillo esta vez que se me acaba de parar algo falla falla ahora sí vamos acá ahora sí nuevamente en realidad esto es muy fácil simplemente hay que entenderlo ponemos otro concatenar otro y este y básicamente es el shift y el número 6 que está encima de la tecla t ok este y ok y bien luego de eso vamos a concatenar no se olviden comilla el punto txt ok con eso con esto miren con esto ya no hay necesidad de ponerle al nombre de archivo punto texte todo lo que ven acá todo lo que ven acá es prácticamente lo mismo que esto ok es exactamente lo mismo así que esto ya no me sirve ya tengo el nombre del archivo ya tengo la ruta y ahora sí saben que me faltaría básicamente recorrer los datos que yo quiero imprimir en básicamente en el en el blog de notas no en este blog de notas ok como nosotros recorremos cada uno de estas celdas o estas filas no y también columnas esto en realidad se hace con una línea de código quiero que lo observen vamos a ir nuevamente acá lo hacemos de la siguiente manera fíjense yo voy a poner acá última fila ok así luego le voy a poner última fila y ahora me van a entender primero voy a escribir rápidamente yo el código y les explico ok para que ustedes puedan entender bien ahora sí coma vamos a pensar desde las dos desde la fila 2 a ver qué más cerramos ponemos una propiedad punto que se vaya hasta el último ok y lo hacemos de la siguiente manera xl a ver qué más será a ver a ver a ver xl a sí y al final punto rojo creo que lo escribí bien raw no rose creo que está bien escrito esta línea de código quiero que observen que ven acá te devuelve la última fila con valor ok a qué me refiero vamos a imprimir lo esto en un mensaje para que ustedes se den se den cuenta msg box así imprimimos y lo ponemos al centro última fila para ver qué resultado nos nos arroja el número 2 esto sí es muy importante ok desde donde quieren comenzar no desde donde en este caso perdón no es una fila si es la columna a ver a ver a ver a ver coma si esta es la columna ok desde donde quieren contar para que me entiendan mejor esta es columna 1 columna 2 columna 3 columna 4 5 6 y así sucesivamente si yo cuento desde la columna 1 entonces no me va a arrojar ningún valor si yo me voy por ejemplo desde la columna 2 entonces el último valor que me arroja va a ser el 15 ok si es que no me equivoco a ver vamos a probarlo venimos acá columna 2 ok vamos a ponerle columna 2 acá está columna 2 1 2 vamos a generar acá un clic y fíjense que me arroja el número 15 se dan cuenta el 15 es la última fila y porque nosotros queremos saber cuál es la última fila con dato no en este caso vamos a utilizar también un for para poder recorrer todos estos valores pero el for trabaja con un inicio o sea decirle dónde inicia y dónde termina entonces sabiendo la última fila ya podemos comprender dónde inicia y dónde termina para poder recorrer todos esos datos fíjense yo voy a eliminar por ejemplo esto lo voy a eliminar pero vamos a contar desde la columna 1 2 3 ok vamos a poner acá el número 3 ponemos el número 3 ahora si guardamos vamos a ver qué pasa ok me va a arrojar en este caso la 8 fíjense generar y que me arroja el número 8 no porque es la última porque es la última el último dato que contiene esta columna ok aceptamos vamos a eliminar por ejemplo acá entonces acá cuál sería la última fila la 12 no vamos a poner columna no se olviden columna 4 vamos a poner esta columna 4 para que vean ponemos columna 4 guardamos cerramos y generamos y entonces la última acá es la 12 no ahí está la 12 la 12 ahí está es el último dato voy a retroceder y ya saben para qué sirve entonces esta línea de código que estamos observando voy a abrir nuevamente esta línea de código acá te arroja el último valor que tenga una columna para poder recorrerla ok entonces nosotros vamos a eliminar esto simplemente es esto esto es un mensaje lo vamos a eliminar y por acá yo voy a abrir el archivo para escribir dentro de él ok vamos a escribir vamos a ingresar armina recién vamos a ingresar los las celdas al archivo txt tenemos que abrir el archivo entonces le damos open ponemos el nombre acá que le pusimos de ruta ponemos ruta y le vamos a dar vamos a abrirlo con un for y acá vamos a poner ahora les explico el output ok está el output que nos sirve básicamente para escribir acá con esto vamos a escribir dentro de nuestro fichero dentro de nuestro blog de notas ok y le vamos a asignar un as este as para qué sirve para indicarle el número de líneas que vamos a utilizar en este caso solamente una línea ahí vamos a poner todo el código que en una línea con todo este código abrimos el fichero para poder editar ok la ruta no se olviden ahí está el nombre de la ruta ponemos el for y en este caso el output para escribir dentro de él del fichero del blog de notas y en las que el número de líneas que vamos a utilizar ok ahora sí una vez que esté abierto el fichero vamos a recorrerlo con el for ok lo recorremos con el for y el for se cierra con en este caso con el next con el next no bien acá vamos a poner un y que es el inicio del for le vamos a poner igual desde donde quieres recorrer en este caso todos estos datos yo mira fácilmente le podemos recorrer desde el desde el número uno o desde el número dos o desde el número tres yo lo voy a recorrer en este ejemplo fíjense desde la fila dos o sea me va a chapar nombre apellido edad y se va a ir hasta abajo no vamos a chapar el número dos a ver le vamos ponemos acá for y igual a dos y esto se va a ir hasta donde tú hasta no se olviden acá está para eso pusimos el código de arriba para saber cuál es la última fila no a está lo copiamos y lo pegamos con este for vamos a recorrer desde la fila 2 y nos vamos a ir hasta la última fila no que lo calculamos acá bien y ahora sí como nosotros ingresamos los datos ya al blog de notas al archivo txt y ponemos en este caso un print para imprimir en la 1 ok según lo que es puesto acá en la fila 1 número 1 está una sola línea perdón línea 1 y ponemos una coma y lo vamos a rellenar ok con la siguiente básicamente propiedad código sales y acá vamos a poner el y ok el y que pusimos acá que es igual a dos que va a comenzar con dos y ponemos coma en este caso vamos a poner que columna la columna es una dos vamos vamos a imprimir primero el nombre columna 1 columna 2 aunque hay columna 1 entonces primero imprimimos la columna 2 cerramos paréntesis punto vale está y con eso nosotros ya tuviéramos en este caso ingresado ya tuviéramos ingresado en el texto con su archivo y su nombre guardado la columna 2 ok la columna 2 no te olvides columna 1 columna 2 vamos a ver qué pasa pero ojo 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 falta cerrarlo ok tenemos que cerrar close ahí está ponemos 1 de esta manera cerramos ok de esta manera ya lo tenemos cerrado nuestro fichero y vamos a guardarlo lo guardamos vamos a probar qué pasa a ver si funciona yo voy a poner por acá prueba 0 1 ok la ruta no se olviden acá en archivos no hay nada fíjense lo voy a copiar control se me voy acá lo pego ahí está vamos a generar a ver qué pasa generamos y hasta un clic nomás ok ahí está se dan cuenta que ya tiene nombre nombre prueba 0 1 dos veces clic y tengo ahí todo esto no a ver a ver a ver se dan cuenta que acá está todo esto pero fíjense que me aparece el nombre si gusta lo podemos quitar de ahí no como lo podemos sacar clic derecho ver código venimos acá y acá ok desde donde quieres que comience yo le voy a dar acá el número 3 ok desde el 3 entonces el 3 cuál va a ser el 3 1 2 y desde acá me va a empezar a recorrer o sea desde miguel vamos a ver qué pasa lo guardamos 3 ahí está el número 3 y vamos a poner otro nombre ok vamos a poner a ver a ver en este caso no sé un montón de unos le damos generar vamos acá ahí está un montón de unos fíjense un montón de unos lo abrimos lo abrimos y este miren miren comprueben la diferencia este ya me jala a ver lo voy a ponerle su costadito para que lo cheque este ya me jala desde miguel pero acá el antiguo me jalaba desde nombre no vamos a hacer una prueba más para que me entiendan clic derecho ver código acá lo vamos a recorrer desde el 5 por ejemplo ok desde el 5 vamos a guardarlo cerramos y el 5 vendría a ser 1 2 3 4 5 entonces desde carlos para abajo es lo que voy a tener o sea todo esto vamos a probarlo generar a ver vamos a ver acá de esta ahí está hola un montón de a esta y fíjense que ya me jala desde carlos no más ok para eso sirve es bien una recomendación acá así una recomendación si ponen datos acá si ponen datos también les va a recorrer todo ok así que la recomendación es que no pongan abajo nada ok dejen siempre estos espacios abajo vacíos para que no recorra por ejemplo hasta acá no y te bote por ejemplo en este caso blanco bien vamos ahora sí a imprimir vamos a imprimir a ver a ver el perdón sin color si se cambió de color esto vamos a imprimir ahora sí la segunda columna ojo sólo nos está arrojando una columna está quiero que observen sólo una columna vamos ahora con la segunda columna clic derecho ver código acá mismo bien y lo que vamos a hacer acá es algo muy sencillo nuevamente vamos a concatenar ponemos en el link que pusimos arriba de acá está el link y ponemos acá básicamente nuevamente sales lo mismo que está acá quiero que observen lo mismo ok lo puedo copiar si buscan lo propio y lo pego acá bien y acá le voy a poner ya el número 3 la columna 3 ahí está la columna 3 pero acá si yo genero esto me va a aparecer pegado porque no estamos dejando nada de espacio no podemos concatenar a esto con dos comillas nuevamente concatenados y acá en las comillas pueden dejar un espacio o pueden poner un guión como yo le hice en el primer ejemplo no eso ya depende de ustedes en este caso lo vamos a dejar con guioncito al centro y hacemos lo mismo acá espacio ponemos concatenamos y concatenamos con un texto ahí está guión al centro cerramos comillas nuevamente el y y copiamos todo esto ok pero acá va a ser cuál acá que va a ser el número 4 la columna 4 acá las columnas no se olviden va a decir no columna 1 2 con 1 2 3 4 entonces ya concatené a los tres vamos a ver qué pasa lo guardo cierro esto y generó el texto pero vamos a poner un nombre acá vamos a poner miguel en este caso 2020 lo guardo lo generó vamos a ver acá a ver acá está miguel 2020 fíjense 2020 dos veces clic y ya tengo las tres columnas pero me está jalando desde carlos no se olviden desde carlos vamos a cambiarlo eso clic derecho ver código módulo y acá no que se vaya desde la columna 3 ok desde la fila 3 perdón está lo guardo y ahora sí acá fíjense 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 me está lanzando en este caso los la raíz al centro no o el guión al medio si quieren podemos poner otra cosa fíjense lo que ustedes le pongan acá en este guión citó por ejemplo puntos es lo que les va a salir ok así que no hay ningún problema pueden poner lo que ustedes gusten ahora sí vamos a probarlo guardamos pero hay que poner un mensaje ok en este box acá vamos a poner vamos a poner exitoso es que podemos poner acá a ver conversión no sé algo así no se convirtió correctamente por ejemplo ahora sí este texto esto es para que nos arroja un mensajito y saber que todo va bien guardamos cerramos vamos a generarlo como no sé voy a poner el tío de 2020 2020 vamos a generarlo fíjense ya me salta acá en lo que acabamos de escribir se convirtió correctamente aceptamos y vamos a probar fíjense ahí está el tío de 2020 dos veces clic y ya me sale de esta manera no puedo observar lo mismo que pusimos ahí lo tenemos bien esto prácticamente sería todo si tienen alguna consulta alguna pregunta comenten el vídeo para poder responderles y apoyar ok no se olviden suscribirse al canal del tío te y conmigo será hasta el próximo vídeo nos vemos